hola en esta oportunidad les traigo este collar cuello para decorar cualquier blusa le hacemos un cambio a la blusa poniéndonos esto en el cuello y queda muy bonito es muy fácil y rápido de hacer se cierra aquí en la parte de atrás le hemos puesto un botón y queda abierto así también se puede poner esta parte en la parte de adelante si lo prefieres es muy bonito y muy rápido como les he dicho vamos a explicar cómo lo hemos realizado los materiales que vamos a necesitar son hilo este hilo recomiendo utilizarse con crochet de 3.25 milímetros nosotros vamos a utilizar un crochet de 3 milímetros vamos a necesitar botón aguja y tijeras explicar lo que es este cuello con color blanco ya que con el color negro es un poquito difícil de verse en la cámara entonces vamos a explicarlo con color blanco y voy a hacer una muestra pequeña para explicar cómo he realizado este collar vamos a hacer comenzando con una cadena de 75 pero recuerden que yo voy a hacer una muestra pequeña para explicar cómo lo he hecho entonces hacemos 75 cadenas vamos a suponer que ya yo tengo mis 75 cadenas hechas es importante si quieres hacerlo exactamente a tu medida esta es una medida estándar pero si lo quieres hacer a tu medida vas a hacer la cadena de inicio y la vas a medir alrededor de tu cuello cuando quede exactamente a tu medida la mides a tu cuello y ya ahí habrás conseguido hacerlo exactamente del contorno de tu cuello entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir con una dos y tres cadenas para comenzar lo que es la vuelta número uno en la vuelta número uno vamos a hacer cuatro varetas y un aumento esta con que hemos subido con las tres cadenas equivale a mi primera vareta entonces en el siguiente punto voy a hacer otra vareta para un total de 2 3 y 4 varetas punto siguiente hago un aumento un aumento en varetas que consiste en hacer dos varetas sobre el mismo punto y repetimos hacemos el siguiente punto una vareta hacemos 1 2 3 4 4 varetas y un aumento en el siguiente punto esta misma secuencia la vamos a repetir hasta terminar toda la vuelta haciendo 4 varetas 1 2 3 4 y un aumento en el siguiente punto un aumento en vareta recuerden son dos varetas sobre el mismo punto y seguimos recuerden que yo estoy trabajando con una muestra pequeña para explicar cómo lo he realizado la muestra original saben y aquí en el último punto un aumento saben que la muestra original va a ser una cadena de 75 con la que iniciamos entonces he hecho el aumento ya he terminado lo que sería la primera vuelta ahora voy a comenzar la vuelta número 2 subiendo con 1 2 y 3 cadenas esta equivale a mi primera vareta y en esta vuelta número 2 voy a hacer 5 varetas y un aumento entonces aquí en el primero segundo segundo tercero cuarto quinto hecho 5 varetas siguiente punto hago un aumento en varetas y así hasta terminar toda la vuelta que sería la número 2 haciendo 5 varetas 3 y un aumento 2 2 3 4 y 5 siguiente punto un aumento y así continúo hasta terminar toda la vuelta número 2 hasta llegar aquí haciendo 5 varetas y un aumento bueno ya he terminado la vuelta número 2 que en este muestra original sería esta de aquí ahora vamos a iniciar la vuelta número 3 subiendo con 1 2 y 3 cadenas vamos a hacer en esta vuelta número 3 una vareta por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar toda la vuelta ya no vamos a hacer más aumentos solamente vamos a hacer varetas una como les he dicho una por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar toda la vuelta y llegar aquí una vez terminada la vuelta número 3 hacemos la vuelta número 4 también todas en varetas entonces la vuelta número 3 y la vuelta número 4 la vamos a hacer todas en varetas y volvemos cuando hayamos terminado la vuelta número 4 ya hemos terminado la vuelta número 4 que es esta última de aquí ahora vamos a hacer este motivo ya que es el último para hacer la vuelta número 5 iniciamos la vuelta número 5 subiendo con 1 2 y 3 cadenas vamos a hacer en el siguiente punto vamos a hacer 3 varetas sobre mismo sobre el mismo punto siguiente punto vamos a hacer 1 2 y 3 varetas sobre el mismo punto después en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado o sea en el siguiente punto libre hacemos un punto deslizado y vamos a subir nuevamente con 1 2 3 cadenas en el siguiente punto libre vamos a hacer 3 varetas 1 2 y 3 varetas siguiente punto libre hacemos un punto deslizado subimos nuevamente con 1 2 3 cadenas siguiente punto libre hacemos 3 varetas sobre el mismo espacio 1 2 y 3 varetas hechas sobre el mismo espacio sobre el mismo punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado subimos nuevamente con 1 2 3 cadenas siguiente punto libre siguiente punto libre 3 varetas 2 y 3 varetas sobre el mismo punto siguiente punto libre un punto deslizado vamos a repetir nuevamente con 2 y en el siguiente punto deslizado vamos a repetir la secuencia hasta el siguiente punto deslizado vamos a repetir la secuencia hasta terminar la secuencia hasta terminar la secuencia y nos va quedando de esta manera mire que queda muy bonito ya lo que es el final del cuello entonces repetimos una vez más subimos con 1 2 3 cadenas siguiente punto libre siguiente punto libre hacemos sobre ese mismo espacio hacemos 1 2 y 3 varetas sobre el mismo punto siguiente punto un punto deslizado subimos nuevamente subimos nuevamente con 1 2 3 cadenas siguiente punto subimos nuevamente con 1 2 3 cadenas siguiente punto 1 hacemos sobre el siguiente punto hacemos 3 varetas sobre el mismo punto 1 1 2 y 3 varetas sobre el mismo punto siguiente punto 1 punto deslizado como les he dicho hasta terminar la vuelta que sería ya la número 5 bueno una vez ya terminado lo que sería la vuelta número 5 que es la última ya nos queda solamente hacer la parte de atrás que es esta de aquí donde vamos a hacer el ojal entonces el ojal es muy fácil de hacer lo podemos hacer con la el hilo que nos ha quedado cuando hemos hecho al principio o podemos poner hilo nuevo yo voy a trabajar sobre este que ya he trabajado antes para explicar nada más entonces es poner el hilo o recuerden trabajar con el hilo que nos ha sobrado al comenzar el proyecto comenzar el cuello entonces ponemos hilo y vamos a subir con 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenas estas 5 cadenas las vamos a llevar al mismo punto donde hemos levantado las 5 cadenas y hacemos un punto deslizado así de fácil es hacer lo que sería el ojal ok y ya solamente de perder el hilo y ponerlo bien para que quede sujeto recuerden que lo vamos a hacer a un extremo del cuello bueno ya una vez terminado lo que sería el ojal que hicimos en un extremo en el otro extremo vamos a coser el botón que queremos y ya queda terminado es solamente poner el ojal el botón dentro del ojal y ya quedó cerrado y así ha quedado terminado este cuello espero que les haya gustado este tutorial hasta una próxima